Con el blanco puro visto mi canción Que no mancha el mundo que en tu corazón Es verdad, libertad, es el alma que al llorar Suele inmensa desde tu interior Arma tan perfecta que nunca cayó Vívela, siéntela, es el alma que al llorar Esta voz En un color que suena su alta voz Con la ilusión, con la ilusión de la realidad Que ella quiere un corazón La trajita y habla compasión Ven y escúchalo Es mi historia Merece tu atención Con el blanco puro visto mi canción Que no mancha el mundo que en tu corazón Vívela, siéntela, es el alma que al llorar Suele inmensa desde tu interior Arma tan perfecta que nunca cayó Vívela, siéntela, es el alma que al llorar Es el alma que al llorar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Es verdad, libertad, es el alma que al llorar es la voz y siente tu corazón 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 y siente tu corazón